por el periodista chileno Eduardo Arriagala, quien nos escucha y está con nosotros vía telefónica desde Santiago. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto estar conectado con ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, cuéntanos, ¿quién es este comandante Emilio? Emilio, el comandante Emilio es Raúl Escobar Poblete, es quizá, no, es seguro, el personaje más buscado en la historia policial chilena reciente. Hay que pensar que, aunque, como tú decías, el movimiento patriótico Manuel Rodríguez nace durante la dictadura, los crímenes más importantes realizados por el comandante Emilio fueron en plena democracia. Él estuvo, está relacionado directamente con asesinatos de militares durante la democracia, pero más importante, el secuestro del hijo del dueño del diario Mercurio, Cristian Edwards, que estuvo más de 40 días secuestrado, también estuvo, se estima, es el autor material de los disparos contra el senador Jaime Guzmán, un senador que había sido electo en la democracia y que fue asesinado al salir de su trabajo en mi facultad, en la universidad, en la Universidad Católica, saliendo del edificio de la universidad, fue asesinado. Posteriormente, Emilio fue el líder del rescate de unos compañeros que también habían participado en ese asesinato, que estaban detenidos. Él hizo un rescate, que es muy conocido, porque fue un rescate en una cárcel de alta seguridad, usando helicópteros. Emilio posteriormente fue visto en Brasil, ligado con los mismos que habían, que habían escapado, en el secuestro de un publicista oliveto, muy conocido en Brasil, por el cual están condenados sus compañeros, uno de sus compañeros, comandante Ramiro. Él siempre estuvo ligado a las armas, en la época brasileña que fue hace unos 15 años atrás, trabajaba para las FARC. Aparentemente, por lo que estamos viendo ahora, se había vuelto a introducir en otro movimiento armado, y siempre en su vida ha estado ligado a este tema de los secuestros y rescates violentos. Eduardo, ¿sorprende en Chile que este hombre haya aparecido en México? No, muchísimo. Yo te diría que estamos en medio de una campaña electoral, quizás no es la noticia más importante, pero es una noticia que ha estado en toda la prensa, muy sorprendido, porque este era un personaje que la policía chilena, al menos, no había nunca podido atrapar, a diferencia de sus compañeros. De hecho, hay videos de él, cuando la policía detuvo a los compañeros de él, en una playa, antes de atraparlo, tomaron unos videos donde aparecía el comandante Emilio, y el día que lo fueron a apresar, por alguna razón especial, el comandante se le fugó. Entonces, era un personaje mítico, incluso hay muchos periodistas que dicen que al comandante Emilio se le han asignado más cosas de las que realmente hizo, porque es un personaje que está en casi todos los crímenes importantes del terrorista contra la democracia. Pues Eduardo Arriagada, muy interesantes los datos que nos aportas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde México. Lo mismo para usted, un abrazo. Gracias, gracias. Eduardo, bueno, pues este hombre fue detenido en Guanajuato, iba a bordo de un taxi, y las autoridades, la PGR lo responsabiliza, y la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato lo responsabilizan como miembro de una célula que ha secuestrado a muchísimas personas desde hace años en Guanajuato, en Querétaro y en San Luis Potosí. De hecho, el secuestro por el que estaba siendo investigado es de una ciudadana francesa que fue liberada y a quien lamentablemente le habían cortado un dedo. Vamos a seguir de cerca la detención de este personaje que, como nos dice Eduardo Arriagada, es mítico en el mundo de la lucha armada y del terrorismo. Gracias. Gracias.